Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal de Te Hago el Mandado Hoy te voy a hablar del e-ticket para República Dominicana Pero antes, como siempre te recuerdo, suscríbete, comenta, comparte, manito arriba y dale a me gusta Empecemos Aquí ya estoy en la página oficial, ¿ok? Como siempre les digo, busquen los portales oficiales No lo tienen que hacer en ningún otro lugar De todas maneras, les voy a dejar este enlace en la cajita de descripción Les comento Para esto, todos los viajeros que tengan tanto entrada como salida a República Dominicana Y es un requisito obligatorio Así que, para que tengas un viaje placentero, sin ningún problema Te recomiendo que lo hagas con anticipación y por eso este video es para ti Puntos importantes Si vas de entrada a la República Dominicana, debes de hacer aduana Y en el caso de que salida, no Recuerda que en lo de la aduana debes de notificar si llevas algún alimento, plantas, dinero Específicamente más de 10 mil dólares contigo en tu viaje También que puedes hacer esta solicitud como grupal, ¿ok? Es un aplicante principal, vamos a ver que es una familia Un aplicante principal y puede incluir a las otras personas que lo acompañan en su viaje Si usted viaja solo, no hay problema Si usted es una familia o un grupo, puede incluir la cantidad de personas que viajan con usted Hasta un máximo de 6 personas Lo importante, el aplicante principal lo cuenta Es decir, si son 3 personas, es el aplicante principal y lo acompañan 2 personas Le pide información personal, nombre, pasaporte Y eso debe estar tal cual como aparece en ese documento Como aparece en el pasaporte Ok, en este caso, este viajero ya completó su formulario de entrada a Dominicana Y ahora va de salida a su país de residencia Así que ya vamos a ingresar por aquí Les recuerdo que les digo el enlace en la descripción del video Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora Ok, ya estamos aquí en la página Y les recuerdo aquí, asegúrate de ingresar El número de pasaporte y nacionalidad igual Como figura en su pasaporte con el que va a viajar Una información súper importante Y los campos marcados en rojo son obligatorios Aquí, ver aquí, hay un manual Usted puede descargarlo, pero bueno Ya te estoy haciendo el video aquí para que puedas ver toda la información Y aquí dice ¿Estás viajando acompañado de alguien más? Es lo que les comentaba Si viajan más personas En este caso es no Pero usted le puede hacer el cambio Si así lo necesita Y esto es cuántas personas se le acompañan Es decir, no es que va a contarse usted y otra persona Sino que usted ya está contado Y va a incluir la cantidad de personas que viajan con usted Y aquí dice máximo 6 acompañantes Como se lo había dicho Entonces bueno Aquí debe de completarse Son amigos, compañeros, familias, pareja, etc. Entonces vamos acá Y este viajero No tiene ningún acompañante Así que volvemos a la opción de no Marcamos aquí No soy un robot Y la opción de solicitar Ok, aquí está tapado Pero es un código de aplicación Ese código lo debe tener con usted Este Puede volver a ingresar a la aplicación con este Debe mantenerlo Lo puede guardar Le puede hacer una captura de pantalla Pero no lo comparta Ok Entonces bueno Yo voy a copiar aquí Y aquí tenemos la información general Les vuelvo a comentar aquí Los campos marcados con asterisco Robos son obligatorios Entonces bueno Completan la información Dirección permanente País de residencia Ciudad Estado Código postal Y si hace escala en otros países Aquí puede marcar sí o no Y si es entrada o salida De la República Dominicana Y aquí ya estamos listos Está tapado Pero refleja el código de la aplicación El nombre El número del pasaporte La nacionalidad La fecha de emisión Migración de salida Y la fecha de vuelo Ok Y aquí sale el QR Va a bajar un poco Debe tener este QR Ok Aquí está la opción de salir De descargar De enviar al correo electrónico O de modificar Si desea modificar Es el momento Como hacer la solicitud de entrada Y ya estamos aquí en la página Les recuerdo asegurar el número de pasaporte La nacionalidad Igual como está en el pasaporte Y aquí marcar que no es un robot Indicar si viaja con alguien más Y hacer clic en solicitar Y aquí está Debe de completar estos datos Dirección de residencia País de residencia Ciudad Estado Código postal Si hace escala En otros países Si es entrada o salida Entonces vamos a hacer La entrada Apresentamos los datos Y hacemos clic en siguiente Aquí le sale este código Este es el código de la aplicación Ok Y aquí está la información Del pasajero Nombres Apellidos Fecha de nacimiento Género El lugar de nacimiento Tanto nacionalidad Que la nacionalidad del pasaporte Es distinta al lugar de nacimiento Coloca sí o no El número del pasaporte Confirma El estado civil La ocupación Correo electrónico Y aquí dice Permanecerá en un alojamiento particular Como Airbnb En un hotel Con familiares Con casa propia O un embarque O hasta en tránsito Y también dice Si es extranjero Residente En la República Dominicana Y puede embarcar Sí o no Debe de colocar El puerto de origen El número de vuelo La fecha del vuelo El puerto de embarque El número de vuelo Fecha de vuelo Puerto de embarque El nombre de la aerolínea Número de confirmación De vuelo El localizador El motivo Tiempo de permanencia Durante su estadía Pretende practicar Algunos de los siguientes deportes Y aquí sale un desplegable Y usted debe de embarcar En el caso De que así sea Completamos la información Ok Y esta es la parte De la entrada Súper importante Debe de contestar Esto con La verdad Con sinceridad Y es lo siguiente Trae O lleva consigo O en su equipaje Usted O alguno De sus familiares Valores en moneda U otros instrumentos De pago Con un monto Superior a 10.000 O su equivalente En otro tipo De moneda Marca sí o no Ok Si es así Se despliega aquí Toda la información Que debe de completar La declaración El nombre De quien lo envía El apellido El nombre De quien recibe O los nombres De quien recibe La relación De quien envía El uso O destino Ok Esto es en el caso Que sí Si es no No pasa nada Siguiente pregunta Trae consigo O en su equipaje Animales vivos Plantas O productos alimenticios Si es no Lo deja así Si es sí Aquí marca Que sí Y la siguiente pregunta Trae consigo O en su equipaje Mercancías sujetas Al pago de impuestos Coloca sí o no Si es sí Se despliega Esta información Donde debe colocar El valor aproximado La moneda La descripción De mercancías Y valor En dólares Ok Esto es en el caso De que sí Recuerda que todos Los campos Con asterisco rojo Son obligatorios Entonces aquí Es no En todas las respuestas Y una vez Que Completemos esta parte De la declaración De aduanas Hacemos clic en siguiente Aquí ¿Alguien ha ayudado A llenar este formulario? Sí o no Si es sí Debe de completar El nombre Y la relación Y si es no Se despliega Esta ventana Hace clic en OK ¿Puede completar Su tiqueta de salida? Sí Y se le despliega Igualmente Su código QR Que debe de presentar No es necesario Imprimirlo Lo puede descargar Y lo puede tener En su teléfono Y aquí Entra nuevamente Al portal Ya que les quiero mostrar Si este viajero Tiene una solicitud Previa Puede Hacer Una nueva Desde Una solicitud Existente ¿Ok? Entonces vamos a entrar aquí Tenemos Consultar Si lo quieres Consultar Imprimirlo Descargarlo Etcétera Pero si desea Hacer una solicitud Vamos a hacer clic acá En el botón azul Y dice ¿Qué tipo de solicitud Desea realizar? Nuevo Etiquette O crear Desde Un Etiquette Anterior Acá Debe de Completar Los datos El código Y el número De pasaporte Indica que no es un robot Y solicitar Aquí sale El nombre del viajero Indica si está viajando Con alguien más Si o no La cantidad Les recuerdo Que no sé Contactar El aplicante principal Solamente Quien lo acompañe En este caso Viaja solo Solicitar Toma los datos Previos registrados Completa La información Que falta Y listo Y si te gustó Antes contenido No olvides Suscribirte Comentar Y compartir Hasta la próxima Bye bye Bye